Que tenga buenas noches, Don Caramán. Buenas noches. Buenas noches. Mañana vengo a verlos. Qué bueno que llame a Selim, ¿cierto, hermana? Él llamó a Don Caramán y nos trajo hasta esta casa. Ahora estamos a salvo. ¿Qué estará haciendo mamá ahora? Ahora vas a saber quién soy yo. A ver si ahora aprendes a respetarme. La escucho, señora Kimet. Gracias por contestar, hija. Estábamos tan preocupados. Dejó a mi mamá en prisión para evitarse problemas. Es por eso que nos fuimos de su casa. ¿Qué íbamos a decirle a tu madre? ¿Te habría gustado que se enterara que estás embarazada? Nada es más importante que la libertad de mi madre. Señora Kimet, yo no regresaré nunca a esa casa. No se preocupe, yo les entregaré al bebé cuando llegue el momento. A diferencia de usted, yo siempre mantengo mis promesas. Feliz una parte de mí. Ayer olvidé decirte que tenemos un abogado nuevo. Me estará a cargo del caso de tu madre. Hay una cosa más. El bebé. Don Caramán, ¿son malas noticias? Hoy, a las 18, en el 10, el canal uruguayo.